Bailar de lejos es no bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, y vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar. Bailar pegados es bailar. Y te sube por los pies, un algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar.